Reunión con el CERMI, con el colectivo de personas con discapacidad, dentro de la ronda de contactos que estamos manteniendo con distintos colectivos para concretar las propuestas que los socialistas llevaremos en el programa electoral de las elecciones de mayo. Hemos podido compartir con ellos cuáles son en estos momentos sus necesidades, sus preocupaciones y a la conclusión a la que hemos llegado y el compromiso mío como candidata a la presidencia del gobierno de Cantabria es desde luego trabajar coordinadamente con ellos. Vamos a trabajar durante las próximas semanas para llegar a un acuerdo de mínimos sobre cuáles son las medidas que hay que tomar para dar respuesta a este colectivo y realmente lo que se necesita es que sea la persona el centro de la atención integral de un gobierno que tiene que tomar medidas en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la educación y en el ámbito también del empleo. Desde el Partido Socialista somos muy sensibles a las necesidades de las personas y especialmente con un colectivo tan vulnerable como la discapacidad y el compromiso es que el Ayuntamiento de Santander esté volcado con sus necesidades y atienda sus reivindicaciones, como por ejemplo la accesibilidad en todos los negocios, en los comercios y en las instalaciones municipales. Hay que empezar a dar soluciones concretas a los problemas de este colectivo y eso es lo que hoy hemos defendido en la reunión. En el ámbito de empleo lo que queremos es que en todos los contratos públicos haya una cláusula social donde se permita participar a los centros especiales de empleo. Pretendemos también que haya una ley de servicios sociales, unas normativas de servicios sociales que se centren en la persona y no en la plaza o en los distintos servicios, sino centrada en la persona con discapacidad. La atención a la edad temprana que llegue hasta los seis años y que la pediátrica llegue hasta los 18. Educación, con una ley de inclusión educativa, en la que no solamente esté el ámbito escolar, sino también todo el ámbito de todo lo que es el apoyo escolar, extraescolar...